¡Hola, Angie! ¡Angie! Aquí está. ¡Hola, Angie! ¡Angie! ¡Que no soy Angie! ¡Angie! ¡Angie, tienes mala cara, Angie! ¿Qué te pasa? ¡Que soy la otra! ¡Angie! ¡Angie, te dije que no compraras gamba barata! ¡Te lo dije, Angie! ¡Hola, Angie! ¡Que no soy Angie! ¡Nada de usar Deli Plus, Angie! ¡Te lo dije! ¿Qué? 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 ¿Quién eres? ¿Perdona, quién eres? ¿Quién eres? Solo conozco a Cepeda. ¿Quién es la otra? ¡Hola! ¡No, es broma! Os acabamos de conocer, no sabemos quiénes sois. Esa es la verdad. Te estoy haciendo la Wikipedia, Cepeda. Cepeda, año de nacimiento, 1977, ¿puede ser? ¿Quién? Más o menos, el 77. En Almería, que tiene un acento muy cerrado. Mira, te la estoy rellenando ahora mismo. Cepeda, sexo, poco. Sí. Hay que tener una buena bio de Instagram, por lo cual vais a tener que adivinar cuál es la bio de Instagram de Manu Tenorio. Opción A, que es lo que pone ahí de destrucción, en su bio. Mi música es tu voz, ¿vale? B, unos buscan el producto, yo busco la magia. Yo sé que es esa. Opción C, solo atiendo por privado, sen nudes. Opción D, loco, te estás quedando loco. Yo ya he vivido rápido, ahora lo hago poco a poco. La B. ¿Qué? Cepeda. La B. El chico. La D. ¿La otra persona? Sí. Eh, Mimi. ¿La llamáis por su nombre o rajo? Mimi, la chica. Es broma. Mimi, eres tú la chica. Mimi. Mimi, nos cae mucho mejor que Cepeda. ¿Cuál es tu opción? La C. ¿La C? La C, ¿no? No sé. La opción correcta es... La B. Tenía razón Cepeda. Un aplauso para él. Vale, ahora vamos a ver cuántos sabéis de YouTube, ¿vale? ¿Cuál de estos vídeos tiene más visitas? A ver. Mira. Cuidado. Jugando. Cuidado. Jugando. Cuidado. Cuidado, Mayniga. ¡Pum! Vale. ¡Pum! Vale. Vale, segundo vídeo. Segundo vídeo. Mira. Está suave, está flexing. Y a su padre le gusta el bricolaje. ¿Qué le pasa? ¡Ah! Vaya. ¡Uy! Vale, y opción C. Los hijos de Marcelo, el del Madrid. Sí. Vale, ¿cuál de los tres tiene más visitas, chicos? Espero que el tercero. Vale. Mimi vota a... Mimi vota al C. Yo digo el segundo. El segundo. La opción correcta es... El C. Correcto. Muy bien. Punto para Mimi. Vale. Vamos a poner el primer estilo musical. Tenéis que adivinar qué estilo musical. Os daremos opciones. Ahora que soy yo. ¡Acoñé! Vale. Vale. ¿Vale? ¿Habéis oído? Vale. Vale, opciones. ¿Qué es esto? ¿Band Music? Sí. ¿Es Salsa Internacional? Sí. ¿Es Classic Colombian Pop? ¿O Man del Pop o Man del Pop? Salsa Internacional. Mimi, ¿tú qué dices? Para llevar la contraria voy a decir la tercera. ¿Cuál era la tercera? Pues la de Internacional... No sé. Vale, esa vale, vale. No saben ni qué es. Colombian Flyner. Classic Colombian Pop. Eso. ¿Yo por qué no puedo ver? Punto para C. Muy bien, era Salsa. Muy bien. Vamos con este. A ver si sabéis qué es esto, ¿eh? ¿Vale? Vale. ¿Lo habéis oído? Sí. ¿Opciona? Crack Rock Steady. Opción B. Contemporary Country. Opción C. Traditional Blues. Esta ya la has dicho, ¿no? Es la anterior. No. No. Vale, perdón. ¿Estáis atentos? Última opción. Volks Music. La B. Vale. ¿Country, dice Mimi? ¿Te peda? Yo digo la A, B, C, D. La D. No, no, pero oye, oye, una cosa. Pero que te sepas cuatro letras a mí ya me parece... Mira, me llama la atención, ¿eh? No todos los concursantes de OT tienen el grabado. No, no, espera. Yo creo que... ¿Estás dudando? Puede que sea... Os he dormido, es que tampoco sabemos... El punto es para mí. Muy de Mimi. Capirro. Acertaste. No, joder, me iba a decir. Da igual, da igual. La vida es así de injusta. ¿Cuál es para mí? No, 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 no... No, no, no... tę dieppe te he aprèsнимat... Y hicimos,你�...